Si la foto es buena 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 Justo en dosièmes color Hola, buenos días nuevamente en su programa Mente Cósmica Ana Marcela de las he sobrado a sus órdenes Y la doctora Samantha Bechabel Pérez Murillo Ella viene hoy a entrevistarme Como pueden ver Ella tiene dos bebés cristal Y ella llegó como índigo Es dentista Pero ha pasado por este proceso De saber cómo guiar a sus hijos Puesto que, como ya vienen con la divinidad A flor de piel a lo que da No es tan fácil, ¿verdad? Bienvenida Gracias Gracias por invitarme Ay no, gracias a ti por acompañarme Y bueno, para poderte sacar de dudas Y también a todas las mamis Que están como tú muchas veces Literalmente perdidas Porque acuérdate que los bebecitos Cuando llegan ahora Ya vienen con el chip integrado Ya no hay manera de desconectarlos A ver, pero espera ¿Por qué no los platicas primero? ¿Qué significa ser un índigo? Un niño cristal Y ahora creo que hay niños arcoiris ¿No? También Arcoiris, cristal, índigo Ámbar había unos también Hay cristal, azules Que les llaman Mira No importa cómo se les defina Finalmente Es como Naomi Princesa B Resulta que esta princesa Desde que llegó al planeta Viene muy despierta Muy feliz Muy contenta Y cuéntanos ¿Qué es lo que hace la chiquita? ¿Qué es lo que te llamaba tanto La atención de la beba Cuando era chiquitita? Cuando era chiquitita Por ejemplo Me llamaba mucho la atención Que Desde que tenía como Mes y medio de edad Ella solita agarraba la mamila Había veces que se la atoraba yo Porque pues tenía que trabajar Y a veces la tenía en un corralito Ahí al lado de mí Y de repente le ponía Le atoraba la mamila Con una cobijita Un trapito La almohadita y todo Se le caía la mamila Y tenía como un mes y medio de edad Se le caía la mamila Y ya cuando me daba cuenta Otra vez la tenía en la boca Y ella solita la agarraba No sé Podría ser a lo mejor Una cuestión de ángeles O era el Que el hecho de que Ella está muy despierta La verdad es que no sé Pero también habló muy pronto Cuando tenía ocho meses de edad Ella ya hablaba Y me llamó mucho la atención Que Tiene una afinidad Extrema por París Tiene recuerdos Ajá Tiene memorias De De una vida antigua Que tuvo en París Y cuando ella era muy bebé Este Yo creo que tendría como unos Ocho meses Más o menos Y todo le llamaba la atención Los colores Y decía Colón 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 Como una francesita Muy francesita Llegó muy francesada La verdad Exacto Y tiene así como que La obsesión a la torre Eiffel Y la vida en París Y de hecho Ella está aprendiendo A hablar francés Solita En unos programas Que hay En las tabletas Y eso Y se le facilita mucho Entonces Pues es una niña Que es muy despierta Es una niña Que no le gustan los conflictos Muy equilibrada Es una niña muy Muy madura Esa es la frecuencia De los cristal Ajá Es muy madura Este de repente Si juega como niña Es este Es de signo aries También Y de repente Es así medio impulsiva Y medio atrabancada Pero Pero pues dentro de eso Es una niña muy despierta Demasiado madura Y hay veces que ella Me supera En madurez emocional Y lamentable Para contestar tu pregunta Esto lo comentamos Puesto que vamos a hablar También de vidas pasadas ¿Por qué de vidas pasadas? Porque lo crean o no Esto existe Esta nenita viene como cristal La energía cristal La frecuencia que emite Es de mucha sabiduría Y conocimiento ancestral Sí, sí tienen recuerdos Muy vívidos Ya no hay Tanto velo De la ilusión O maya Y por eso es que tiene Recuerdos de París Porque fue su última vida Antes de llegar a esta A México A la tierra Tiene ese recuerdo Seminal Donde fue feliz Donde fue amada Donde Era Por alguna situación Decidió ir Bajar acá a México ¿Verdad? Pero bueno Todo es un aprendizaje En la vida Decía que la frecuencia De estos bebés Es de mucho amor Ellos saben A través de la telepatía Como ese estado De mamá Papá De entornos Si hay hermanos Si hay familiares De las personas Con las que están conviviendo En su microcosmos ¿No? Y ellos emiten Una frecuencia Vibratoria más alta Para tratar de sanar A los Que conviven Con ustedes ¿No? Se dan cuenta De todo Vienen tan despiertos Que Ellos quisieran Estar en un entorno De luz De paz De amor Siempre Cuando esto Lo rebasa El niño Se empieza a desfasar Y es cuando Tenemos estos niños Que nos llaman Del colegio Diciendo que el niño Tiene déficit de atención Que tiene hiperactividad En vez de saber Que estos niños Son más bien proactivos Vienen ya 100% artistas Claro Y hay que saber Cómo conducirlos En la vida ¿No? Como los índigos Los índigos Venimos a romper esquemas Como bien sabes Esos tabúes De poder decir Pues sí Si estoy viendo A una entidad Y es una persona Que ya falleció Tuvo este deceso Y está pidiendo ayuda O es un ser querido De la familia Que se quiere comunicar Porque hay alguna preocupación En la familia ¿Verdad? Y que no los tilden De locos O que piense la mami O por la pena De las amistades Ay es que está jugando Con su amiguito imaginario No, no están jugando Con ningún amiguito imaginario Están viendo Viendo energías Energías Pero no nada más Como energía Esto que se ve Orbs Con lo que trabajamos Los angelitos Que se dejan ver como orbs Es una Pero Vemos también Literalmente Como te veo a ti Pero de luz Holograma Y con la mente Se comunican con nosotros ¿Verdad mi amor? Y te dejan saber Pero en mi cada segundo ¿Qué es lo que necesitan? Te dan su nombre Sí Sí podemos interactuar con ellos El problema Ojo papás Que es cuando se pega A una entidad de no luz Porque las entidades de no luz Son aquellas Que se les llama vampiros Que son grisáceos Negruzcos De los rojos Que ya no tienen cuerpo En esta vida Pero Que solo roban energía Se dedican a robar energía Por lo mismo Entonces estos bebecitos Cristal, arcoiris, índigo, azules Como los llames Diamante Son para ellos Como solecitos Los platicientes de energía Son como fuentes de alimento Exactamente Fuentes de energía Y se les pegan Y de repente Se hacen ver como Como animalitos Como Barney Por ejemplo Pero de color negro Con manchas verbosas Esas fechas ¿No? Con ojos rojos Entonces los bebés Son tan Tan puros Que no ven malicia No se dan cuenta Que Pues que no es una necesidad positiva O algo bueno Y ahí andan con ellos ¿Ves? Y como los papás tienden a Ah, estás jugando con tu amiguito imaginario No pasa nada O sea Hay que tener cuidado En cuanto a eso En cuanto a los pensamientos que emitimos Generalmente pensamos que Si hay alguna situación disfuncional en casa Pensamos que el bebé no se da cuenta O la nena, ¿no? Cuando en realidad el bebé Claro que sabe lo que está pasando en casa Sabe que carencia hay En cuanto a paz, armonía Estabilidad, economía y demás Y se vuelven esponjitas Entonces si el papá le miente O la mami Al niño Cuando pregunta ¿Qué está pasando mamá o papá? No, no pasa nada Para el niño va 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 a empezar a confundirse Porque él viene de una naturaleza De una sabiduría ancestral Claro Donde todo es luz Es paz y amor Respeto, igualdad Y está viviendo de repente En un entorno Donde está, repito Este tipo de situación Latente Y negativa Y el niño cuando pregunta Y dice Todo está bien, no pasa nada O son cosas de adultos O tú no de metas ¿No? Pues ya lo confundiste Porque a estos niños Hay que hablarles como lo que son Antiguísimos Viejitos Son viejitos atrapados En estos cuerpecitos Chiquititos Pero en realidad Son más antiguos que nosotros ¿No? Entonces Hay que hablarles con esa sabiduría Viéndolos a los ojos Porque los que vienen por cesárea Recuerda No te van a prestar atención No van a voltear a ver A tus ojos Siempre van a estar Con el celular Escribiendo Haciendo cualquier cosa Pero no te van a ver Directamente a los ojos Por el El acontecimiento De la cesárea Por el nacimiento ¿Pero qué implicación tiene? Cuando No hacemos el último Paso Por el útero Y es la fuerza Que te va a dar En la vida De poder decir Yo puedo Todo lo puedo Soy creador Bienvenido de la divinidad Y finalmente Todo lo que venga a mi vida A mi mundo Yo voy a poder Y entonces Desgraciadamente Cuando no hay este paso Entra medicamento Que es finalmente droga Para todo ser Vivo en anestesia Y el niño Está haciendo ese esfuerzo De pasar Sabe que puede Y de repente Es interrumpido Entonces el bebé Queda drogado Literalmente Así Dormidito No dormido al 100 Pero ya es droga Y entonces O abren Hace la cesárea Sacan al bebé Lo despiertan abruptamente Para que respire Y así Versus Signos y demás Es una agresión Directa al bebé Entonces ¿Qué problemas va a traer Con este bebé Cuando es cesárea? Muchos El primero es que el bebé O la nena No van a terminar A llegar a término En cuanto a Toma de decisión Actividades En la vida En la escuela De repente Ya para el fin de curso Va a pasar algún acontecimiento Que se sale de control Que la niña llevó el celular O el niño Y de repente El maestro O la misa O el compañerito Se lo quitan Entonces la mamá Y va y reclama Y se hace un sanquimpín Es como empezar a leer un libro Y que lo dejan a medias Exacto Que nunca lo van a tener Igual Igual Y los papás tienen que entrar A solucionar Pero el problema Es que va a ser en el colegio En la pareja En el trabajo En su persona Se van a atorar Van a ser niños Que se van a atorar Por eso es importante Desde ahorita Dejar bien claros Los cimientos ¿Cómo son los cimientos Para cambiar esta situación? Uno Buscarle la carita al niño Llamar su atención No obligarlo Y hablarle como tú Somos iguales En cuanto a Frecuencia Divinidad A un niño No le puedes exigir U ordenar Porque te lo mando yo Pero ahorita ¿No? Porque Estás hablando a tu abuelito A tu bisabuelo ¿Cómo le vas a hablar A tu abuelo Y le vas a dar la orden Y le vas a tonar los dedos O le vas a gritonear O lo vas a jalonear Muchos papás me preguntan Es que ¿Cómo me dirijo a mi hijo? Porque me saca de quicio Estoy de acuerdo Lo que pasa es que No estás hablando con un bebé Te tienes que ubicar Estás hablando con otra persona Más sabia que tú De entrada Entonces hay que hablarle con respeto De ahí partimos Oye mi amor Fíjate que vengo de un día estresado Tenemos una hora para salir Y tenemos n cantidad de cosas que hacer Así que yo te ayudo Y tú me ayudas Porque somos un equipo ¿No? Yo hago esto Y tú haces esto ¿No? ¿Cuál es tu obligación? Por favor ayúdame con tu persona Los gatitos ¿Qué sé yo? Se ponen de acuerdo Pero no así Nunca como una orden Ajá Y con agresión menos Con gritos Con violencia Tampoco Tú agresas a uno de estos niños Y te pierdes el respeto Que está en su derecho Y ya fue ¿No? Todos escogemos antes de nacer Papás, hermanos Hijos, parejas Y demás Entonces Amistad ¿También? Ay por supuesto Eres mi hermanita del ano ¿Ok? Llegamos juntas Venimos como índigos Y pasamos a mendigas ¿A mendigas? A mendigas A mendigas No mendigas Bendigas Bendigas En otra Pendiente Y ya pasó a otra dimensión Aquí y ahora Está habiendo otra dimensión O más Como cuando es autista Pero el autista Bueno es otro rollo Estos niños Eso es lo que hacen De repente Los autistas Están en otra dimensión Tienen un grado Dependiendo de los grados Que tengan Sí El autista está aquí Y ahora Y al mismo tiempo Está en otra dimensión Por eso es que Lo ves a él interactuando Haciendo un castillo O algo Si te está escuchando Pero está haciendo lo suyo Está creando en otra dimensión En la quinta Y por supuesto Que te escucha Y solamente Si captas su atención Y su respeto Con amor Él va a voltear a verte Pero al mismo tiempo Va a seguir en su dimensión Por eso estos niños Son así Son interdimensionales Está el que es líder Completamente el líder Que es Naomi El que es muy dulce Muy dulce Muy dulce Tan dulce Que bueno Raya en la miel Y esos bebés Pueden agredirlos Muy fácilmente Porque para ellos Todo es amor Son como pareces Del bullying Así es Entonces los papás Tenemos que fortalecerlos Haciéndoles saber Que aunque todo En su entorno Es luz y paz y amor Ellos tienen el derecho De seguir viviendo así Y crear Porque todos somos seres creadores Tenemos ese poder de crear ¿No? Que más está El interestelar El dulce El líder Es el de la semilla estelar ¿No? Pues son los multidimensionales Que te repito Que están aquí y ahora En esta dimensión Y pueden pasar a Si estamos en tercera Pasan a cuarta O a quinta Y están hablando Con entidades de luz Con sus hermanos mayores Angelitos Sus seres queridos Y ayudan a la gente Están haciendo cosas importantes No te creas que Ser autista Es estar Mal Es un don Es un privilegio Pero hay que saber Entonces cuando estos niños Los empiezas a etiquetar Tontamente De que cuando comentas Con la tía Cookies ¿No? O con la amiguita Ay no es que mi hijo O mi hija Es que es bien raro Porque fíjate que de repente Ve cosas en la noche Y me llora Y me dice que no le cierra la puerta Que afán de cerrarle la puerta A las criaturas Que afán de apagarles la luz Hay lamparitas chiquititas Preciosas Que no gastan mucha luz Y que el bebé se siente seguro Con la puerta abierta Por favor Si los agreden ¿Cómo los agreden? No es como que amanezca Rasguñado Y ensangrentado O de chongado O pegado en el techo Es como en el sueño ¿No? Energéticamente Energéticamente se acercan Y están ahí Vampireando Quitando su energía Y los hacen ver sueños feos O luego si están Los pueden jalar A dimensiones así como Feas Bajas Cuando ya hay mucha comunicación Del niño Con estas entidades Y el papá no se ha dado cuenta Tenemos el poder de decir Recuerda Si algo está agrediendo A tu bebé A tu hijo A tu niño Y te está diciendo Que hay un feo Un monstruo Un payaso Abajo de tu cama Créele Por el amor de Dios Tienes el poder De agarrarle la mano Al bebé o a la nena Cargarlo y decirle A ver Tú tienes el poder Mi amor Sin miedo ¿De qué manera? ¿De qué manera puedes Evitar que eso pase O asustar una entidad Es lo que vamos a hacer Cargas al bebé O le das la mano Que sienta tu apoyo Y los dos Le dices Repite conmigo Tienes que preguntarle A ese ser Que está abajo de la cama O en el closet O aquí en la habitación Lo percibas o no Con seguridad ¿Eres un ser de luz? Lo tienes que preguntar Tres veces Porque cuando empiezas A preguntar ¿Eres un ser de luz? ¿Eres un ser de luz? En automático Empiezan a bajar Todos tus arcángeles Maestros Guardas guías Y te rodean Esta entidad Una de dos Dependiendo del grado Que tenga de evolución También ¿Verdad? Si es una persona Que desgraciadamente Murió en un accidente Un robo Secuestro Violación Algo así agresivo Y nada más Se pegó con la luz De tu hija De tu hijo Porque necesitaba Ese amor Que emanan Esa luz Cuando está perdido Ni siquiera a veces Saben que están muertos ¿No? Este Pues lo que quiere es eso Entonces Al tu llamar a los arcángeles En automático Se pone en la alerta Y ya tu das la orden El bebé lo tiene que repetir También Como no eres Un ser de luz No tienes mi permiso De estar aquí No me puedes tocar No puedes estar aquí No tienes Mi permiso De estar aquí Te vas O te atienes A las consecuencias Eso es todo Tres veces No tienes Mi permiso De estar aquí Tú lo estás diciendo Para que el niño lo repita Porque el que tiene que dar La orden es él Porque Porque él es el que está Haciendo directamente ¿Cómo abres la puerta? Cuando los niños se enojan Por el entorno familiar Se deprimen Cuando Son de carácter muy fuerte Y todo lo maximizan Hay niños que tienden Desgraciadamente Todos Desde índigo Cristal Azules Todo diamante Como le llames Todos tendemos A la depresión Cañón ¿Por qué? Porque es muy difícil Estar en este planeta 3D La densidad Es muy pesada Nos cuesta mucho trabajo Mucho, mucho No es payasada No es drama Ella es índigo Igual que yo Así nacimos Y de verdad Pesa Pesa mucho Estar en la tierra Donde todo es Juzgado, criticado Condenado Señalado Cuánto tienes Cuánto vales A qué hora vas al baño Me conviene estar contigo ¿Qué me vas a aportar? ¿No? Claro Y cuando la gente Te etiqueta Porque es muy fácil Allá afuera Inventar cosas De loca Loca, bruja Este Lo que sea Cuando tú estás Guiándote Por tus seres queridos Por tu divinidad Por Por tus protectores Maestros guardas guías Como les llames Estás conectado A la divinidad Y te estás rigiendo Por el respeto Por la igualdad Y por el amor Y lo que sucede A tu entorno Que muchas veces Ni es tu culpa Y que vengan Y te etiqueten De cualquier cosa Ahora ya no duele Ahora ya dices Bueno Esa es su forma de pensar Y hay que respetar ¿Verdad? Pero Creo que de más chicas Si Si es así como de Me siento sola No me entienden Si Te sientes como que No perteneces a este No perteneces a este lugar A este planeta A esta familia A esta casa A este trabajo Es difícil Es difícil Muy difícil ¿Cómo podemos encontrar Este Pues lo que hacemos aquí En nuestra misión En la vida Hay que contactar Directamente Con tu divinidad Con tu alma Ser superior Son 666 Rasmificaciones Las que se han derivado De la divinidad pura Entonces Llámense como se llame En quien tú creas O seas ateo Simple y sencillamente Tienes que cerrar los ojos ¿Por qué tienes que? Porque cuando estás Con los ojos abiertos Estás viendo todo lo que hay A tu alrededor Y ese ego Entonces cuando tú cierras Los ojos en automático Estás aquí En tu corazón Cuando trabajamos Siempre decimos Quiero pensar con mi corazón Y sentir con mi mente O sea al revés Que es mente egoica Todo el tiempo Y jala el corazón Y finalmente el corazón Es el que está sufriendo Tu alma Entonces Ahí esa es la introspectiva Y en quien tú creas Porque a veces En su templo sagrado En su templo sagrado Más elevado Con toda esa sabiduría Y conocimiento ancestral Y conocimiento ancestral De tantas y tantas Y tantas vidas Tantos eones Tantos cuerpos Tantos tiempos Y más planetas Y ya que contactaste Con la divinidad Tres veces Tú nada más Te mantienes Inhalando Y exhalando Profundo Y eso es todo Lo que vas a hacer Para quitar Tu ego mente Que todo lo Lo califica Lo califica Y te apoyas En tu respiración Para entrar Puedes contar Del 1 al 4 Respirando Sostienes Exhalas Igual en 4 Y eso te va a relajar Hasta que ya te des cuenta De que ya No te importa el exterior Y entonces Dejas de contar Y enfocas aquí En el tercer ojo Que todos tenemos Es gratis Y no piensas en nada Cada que entre Algún pensamiento Porque el ego es así Va a empezar a entrar Y te va a meter Pensamientos No, sí Yo fui Y le dije Me dijo Me pellizcó Zorra, bitch O sea, qué sé yo No Tú dejas que el ego Pase, pase Ahora que te arde el ego No te deja pensar Lo callas Tienes ese poder Le dices ¿Sabes qué bendito ego? O como le quieras llamar Cállate No me molestes Déjame en paz Colócate detrás Porque en mi mundo No me mando yo Eso es todo Y ahí te mantienes Inhalando Y exhalando profundo Se recomienda A 0 en la mañana Y en la noche Antes de dormir Que tus pensamientos Estas sean de agradecimiento Nada más Para que la divinidad La fuente Se pueda comunicar contigo Claro Ojo Si tú tienes estrés Problema Algo que vas cargando Ya sabes Alguna preocupación importante Económica De pareja De salud Familiar Que se yo Y te duermes Con esos pensamientos No bueno Lo estás creando Le estás dando poder Lo estás potencializando Para que venga más de lo mismo Claro Pero Si tú haces lo que te digo Y ya que estás calmado Cuando estás haciendo esto Que te digo Que estás dándole gracias a Dios Si no quieres sentarte En flor de loto Porque si te haces ridículo Está bien Acuéstate Pero hazlo Tú con Dios Lo importante es aquí No aquí Y entonces ahí te acuestas Y le das gracias a Dios Tomando conciencia De lo que tienes No No de lo que no quieres Y de ahí partimos Y entonces ya le preguntas ¿Sabes? Tienes que saber Algo bien importante Aquí no No vemos víctimas Pero tampoco Vemos victimarios Claro Si entramos en este rollo De tantas vidas Tantos cuerpos Vidas pasadas Porque fue ya Algo acordado ¿No? Antes de hacer Hicimos los contratos Antes de bajar Y sabíamos Qué récord traíamos Para sanar Lo que nosotros hacemos Al hacer el cambio de maestros Es que ellos te quitan El 90% ¿De qué? De carma De aprendizaje Carma Contrato kármico Lo que hayas establecido Ah, ok De aprendizaje Entonces te quedas Con el 10% Que es tu Tu seguro, ¿no? Cuando pagas el seguro Tu indeducible Tu indeducible Tu 10% Pero ahí Bueno, obviamente Se potencializa Y te dice Vamos, que ibas a tener Un choque Ahora ya no vas a tener El choque Ni vas a agredir A terceros Ni tú Vas a salir agredido O probablemente Tengas el choque Pero mucho más leve ¿No? Un retargo Ahora va a ser Ahora va a ser así Sí, pero sencillamente Aunque no estés en tu coche Gracias a Dios Te va a dar un empujoncito Te va a bollar Tú a la persona Pero ya no te van a lastimar De hospitalazo Ni tú a terceros Donde te tengas que quedar Pagándoles de por vida O hacer algo peor ¿No? Claro Ese es el 10% Que te quedaría De aprendizaje Que dices Ok, tengo mi seguro Le pago Me pago Y todo en paz En cuanto a material En cuanto a pareja Pues también tienes que saber Que las dos partes Tienen que ir sanando A la par Esas que quieren estar juntos Es como evolucionar ¿No? Todos tenemos que evolucionar Definitivamente A eso venimos Aquí es una universidad Es como la primaria En la primaria Te la pasas cool Porque de primero a sexto No importa Eres como inconsciente Mil cosas Entras a secundaria ¿Y qué pasa? Te confías Entra la hormona Los niños Las niñas Y entonces ¿Qué pasa? Que empiezas a perder En el primer año Materias Y te confías Y dices En segundo las paso Y te pierdes Tres o cuatro ¿No? Llegas a segundo Te vuelves a confiar Y estás más que enamoriscada Y enamoriscado ¿Y qué pasa? Chin Te fregas otras dos materias ¿No? Las sumas y dices ¡Oh! Ya llevas seis Pero ¿Qué crees? Llegas a tercero Secundaria Y ok ¡Freno de mano! Güey Debes siete materias Y de aquí no sales De perico de gato No hay papeles Para pasar a la preparatoria Hasta que pasen los exámenes Y tienes dos chances No más Entonces ¿Qué pasa? ¿Puedes ahí platicar Esa parte de las parejas De ahora? ¿Lo que está pasando Con las parejas? Lo que está pasando Con las parejas En la actualidad Pues es precisamente El examen que viene Nos Está La madre tierra Está haciendo La transición Desde hace Desde el 2012 Y bueno Desde mucho antes Se movió la regía electromagnética Vino Kryon A hacer los cambios Es un ángel Muy poderoso Y lo puedes checar Porque se está Moviendo el eje de la tierra Cambiaron los polos Si te fijas Cada vez está Y eso está acelerando Precisamente La rata vibratoria La frecuencia vibratoria De todo el planeta Y no nada más el nuestro Todos los planetas Es muy diverso Bueno Esta energía Lo que está haciendo Es Despertarnos Pasar de neandertales Evolucionarnos A ratas vibratorias Más elevadas A dimensiones Las que siguen Dependiendo de la dimensión Donde te encuentres El chiste es sacarnos De la 3D ¿Por qué? Porque antes de bajar a la tierra Hicimos contratos Donde repito Con parejas Traíamos con las parejas Mucho remanente Cuando te quedaste En tercero de fundaria Ya dices Llevo 7 7 Exámenes A pasar ¿No? Entonces escoges A tus parejas Donde dices Es que en esta Yo me tengo que liberar Y la pareja también Entonces Tienes que saber Que no estoy loca Esto es cierto Investiga Todas esas parejas Que escogiste Antes del 2012 Son Para sanarte Y viceversa Son 100% karmáticas Es como karm ¿Pero qué significa Que sean karmáticas? Karmático es Que tenían algo Alguna cuenta pendiente De otra vida Cuenta pendiente Y aprendizaje muy fuerte Muy fuerte Ok Por ejemplo ¿Pero qué acerca del amor En esas circunstancias? Te pongo O sea No están vibrando En amor Sino más bien En alguna deuda Es deuda Es deuda Por ejemplo Así como muy rápido Es En el año 800 O en el 700 Están de pareja No Todavía no son pareja Hay una Una chiquita De tres años En la época de El maestro Jesús Están los romanos Matando a los judíos Se ponían así como Unas máscaras De toro Y de animales Para espantar A los pobres judíos Y tienen sus espadas Y todo Están adentro del coliseo Esta mamá va con la niña La judía La romana Con la bebé Está en el tianguis La bebé se suelta Se mete al coliseo En plena masacre Y la nenita Se mete Y ves horrorizada No sabe Qué está pasando Se confunde Entra en shock Y lo último que recuerda Esta nena Es que la atraviesan Con una espada Literal Y lo último que ve Son unos ojos rojos Con unos cuernos Porque la levanta El señor este Con su espada Pues una bebé La atraviesa Y todavía la levanta así Pero él está Mal Como encolerizado Y pues está En su papel De lo que él tiene que hacer Y está bien ¿No? Y lo único que Antes de fallecer Esta nenita Es lo único que recuerda Esos ojos De un animal como toro Y los cuernos Es lo único ¿Qué pasa? En otra vida Más para acá Cuando hace otra relación Ponen a una Mujer joven Que se enamora De un hombre Más grande que ella Mucho más grande que ella Es amor Pues es un amor Porque él era su maestro Y la cuida Y la protege Y se enamoran Se casan Al poco tiempo De que se casan Entra la ley Del espejo El contrato Y empieza Ella a tener Conflicto De pareja No te me acerques No me toques Y empieza a tener Sueños recurrentes De este animal Que la agrede De un animal De un toro Con ojos rojos Cuernos Que la corretea Y le quiere hacer daño Y se despierta Muy espantada Acude a un especialista Le hace nuevamente La regresión Y es cuando ella Ve lo que pasó En otra vida En otra vida En otro tiempo En otro cuerpo Cuando ella era una nena Que te haces consciente De una vida anterior A través de los sueños Puede ser A modo de regresión Que es fuerte Y cuando te voy a dar Un decreto ahorita Para que lo hagas Pero te aguantas Si estás preparado Te aguantas Porque de que vas a ver Lo vas a ver Porque te aguantas Que lo haces Bueno Entonces resulta que Ella ve y se da cuenta Que este señor Con el que se casó Que la mató Sin temarla Ni temarla La mató La mató La mató Porque él no fue consciente Él tuvo una orden Es como hoy Que te dicen Vas a hacer pistas Y las haces Claro Fue igual Entonces Los junta Ellos mismos Hacen el contrato De juntarse Por amor Para liberar Esa situación Ella queda tan horrorizada De saber que la mató Él ya es grande Repito Él se enferma Ella va y le reclama Él llorando Le dice Es que yo te amo Y daría la vida por ti Y yo no tengo conciencia De lo que me estás diciendo Y ella le dice Pues yo sí Así que te me vas Y lo corre Pero él es grande Está enfermo Muy malo Ella no lo perdona Y se queda con todo ese odio Pasa el tiempo Él muere Solo Sintiéndose muy culpable No se perdona a sí mismo Tal vez ni entendiendo Lo que está pasando Lo que pasa es que Como él la amaba tanto Sufre mucho Y los dos terminan Su deceso Van a la creación A la divinidad Como le llamas Al cielo Y deciden bajar otra vez Pero acuérdate que aquí bajamos Y está el velo de la ilusión O la malla Y no vas a recordar Dentro de ese contrato Que tú has hecho Y qué crees ahora Cómo crees que bajan Mamá e hija Empieza a pasar el tiempo Y resulta que esta hija No quiere a la mamá Pero nada La mamá No bueno Se corta todo Y hace lo que sea Por esa niña La adora Pero la niña Trae un rechazo con la mamá Un odio Que es cuando los papás Decimos Bueno ¿Por qué si doy la vida Por mi hijo? Y he hecho todo ¿Por qué se rechazo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hasta se lo dice en la cara Es un odio el que tiene Y no saben qué pasa Una amiga en común Muy despierta Es la que por fin se acerca Y viendo la situación De que la mamá Sufre mucho por esta nenita Y que no hayan Cómo ayudarla Viaja Brian Weiss A la ciudad Donde ellas están Le compra los tickets Y las manda Y él hace una regresión Después de dar su Conferencia Donde pide que pasen Y que pueda hipnotizarlos ¿No? A nivel masivo Y curiosamente Las dos aceptan ¿No? No querían ni ir Pero vamos Finalmente fueron Destino O causalidad Encausado a El caso es que Cuando terminan De la regresión Las dos están Con una cara de Por Dios ¿No? Y Brian pregunta Que quién quiere dar testimonio Empiezan a hablar Las otras personas La mamá se va a su lugar Y va Pero en shock ¿No? Y cuando la niña Se Perdón Se levanta Dice que ella quiere hablar Y no le importa Que esté ahí lleno Y resulta que esa niña Es la que La del toro Y la Y el esposo grande Hoy es la hija Para que por amor Logre perdonar A esa mamá Que fue el que la mató Hace tres vidas Ok O sea es kármico Totalmente Ok Eso es karma Ajá Por fin por amor Decide la niña Públicamente Pedirle perdón A la mamá Y liberarla Y la mamá Bueno Deja de sufrir Y es la que entiende Y dice Ok Yo te pido perdón A ti Porque yo finalmente Fue el que te mató Cuando era romano Ajá Ajá Y tú eras también romana Ni siquiera era judía Pero bueno Entra ahí Me dio Y así nos podemos ir Hacia atrás Y hacia adelante Ahí se corta el karma Porque Las dos partes Han sanado Y han perdonado Se liberan Ellas ya fueron felices Y contentas Y ante lo que En otro tiempo En otro cuerpo Y en otro mundo Aunque estén separadas Van a ser muy felices Tienen camino abierto En todo Pero es lo que tenemos Que entender Pero es porque Se sanó la relación Ya se sanó la relación Una vez que se hace Conciencia Pero como ya llevan Tantas vidas juntas Porque aquí nos dejan ver Tres Pero en realidad Viene de atrás Karma es eso Viene de atrás Yo te jalo ahorita La chamarra Y tú me contestas igual Y yo te jalo el cabello Y tú me contestas igual Y así nos podemos pasar Todas las vidas del mundo Bajando por contrato cármico Quiere decir Que la pareja Que tienes hoy día No es por amor Mi amiga No es por amor querido Es Contrato cármico Algo hay que sanar Una vez que lo entiendas Vas a dejar de sufrir De desamor De falta de valía Falta de autoestima Falta de merecimiento Y entonces Es cuando Das el gran salto Y haces esta pregunta Querido espíritu infinito Tú le puedes decir Al espíritu infinito Como tú quieras Ya ve Yo dije Bajando por contrato cármico Angelito de la guarda Papá Mamá Dios Virgen María ¿Qué quieres que yo sepa? ¿Qué quieres que yo haga? Yo estoy preparada O preparado Con mi intención pura Para obtener el paso libre En esta situación Y vas a tener que dar El nombre de la persona En cuestión ¿Verdad? Tu pareja Completo Y decir De corazón Yo quiero saber ¿Cuál es el contrato De aprendizaje Que trajimos a ambas partes O cármico Para sanar esta situación? Lo vas a repetir Tres veces Y te vas a quedar Dormido Tienes que estar Tienes que estar Muy consciente Congruente Y coherente Con lo que estás pidiendo Y diciendo Porque esto es serio Si estás muy despierto Ya Jura lo que a partir de hoy Si lo haces Tres veces Antes de dormir Con esa intención De sanar No de morbo ¿Vale? No de a ver qué pasa Te vas a ir a una vida pasada ¿Cómo vas a reconocer? Busca los ojos De la persona Tú estás Tú no te ves Si te llegas a ver Eres luz Tú vas a estar Siendo un espectador De la escena Arriba O de ladito Por donde sea Viendo Y te vas a ir a la época Y vas a ver los cuerpos Y lo que está pasando Ojo Hay situaciones muy fuertes Muy desagradables Pero es mejor Que las hagas Es mejor saber Es mejor saber ¿Cómo vas a saber Que eres tú? Búscate los ojos Y la persona en cuestión Ve los ojos Y son el espejo del alma Y lo sabes Telepáticamente Te lo van a decir Alma te lo dice Es el Tú sabes quién es Si no estás inventando Ni estás loco ¿No? ¿Por qué tienes que hacer esto? Porque vas a dejar De ser totalmente infeliz Y también vas a dejar De ser infeliz A la otra persona Estás porque Es tu zona de confort ¿Verdad? Porque crees Que no puedes Económicamente Posiblemente Ser independiente Ya sea Si eres mujer Y la persona El hombre es el que está Aportando La economía Por miedos Tenemos miedos Seminales de N Cantidad de cosas Que han sido instaurados En tu divinidad Para bloquearte Y saber el poder De creación Que tú tienes Una vez que tú Finiquites Esta situación En cuanto A entender Por qué están juntos Y liberes A la persona Mental Emocional Física Y en todos los aspectos Vas a poder tomar Tus decisiones Y avanzar en la vida Porque Son muchas Muchas vidas Las que has pasado Con esta persona Así al revés Niña, niño Me haces, te hago Me haces, te hago Y ahí estás Y por eso es que Tu almita Está sufriendo Y está siendo triste Y por eso te sales A buscar Al rededor A ver qué picoteas A ver qué encuentras ¿No? Y luego le echas la culpa A los que Venimos como angelitos De luz A iluminarte Que sí podemos Estar en tu camino Porque es un contrato Nuevo Ya no hay así Como karma Es luz Paz Y amor Sabiduría y conocimiento Es algo nuevo Que llega a tu camino A tu vida A tu destino Para empezar de cero Sin cargas Obviamente la otra persona Ya trabajó en lo mismo Ya entendió Se liberaron Y pueden empezar de cero Sin miedos Sin eso que ya viviste Pero bueno Eso es decisión Libre albedrío Pero ¿Qué pasa En las situaciones O en las circunstancias Donde Por ejemplo Tienes una pareja Con la cual Has tenido un conflicto De vida Tras vida Tras vida Tú ya lo tienes consciente Tú ya lo has tratado De trabajar Pero la otra persona ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar En la siguiente vida? ¿Vas a volver a repetir? No No, no, no Venimos unidos Energéticamente Como lo que decimos Que son Grilletes Energéticamente Cadenas Sí Cuando tú estás más despierto Y aquí Conscientemente dices Ok Ya entendí Ya pagué Energéticamente Kármicamente El aprendizaje ya fue dado Por mi parte Ya desperdé Ya desperté Y entiendo que no hay Ni víctimas Ni victimarios Que era algo que yo tenía que vivir Porque traje también hijos al mundo Pero es mi momento de despertar Conscientemente te pido perdón Por todo lo que tenga que ser perdonado ¿Verdad? De esta y de otras vidas Y de otros cuerpos De corazón De corazón Te pido perdón Y te libero De corazón Te perdono Por todo lo que me hayas hecho en esta Y en vidas pasadas Y me libero Y te libero Y me perdono a mí misma O a mí mismo Y me libero Y te libero Y le pido a la divinidad Que te llene de Y le deseas Todo lo hermoso Y maravilloso Todo el planeta Y la divinidad Dios, tus maestros, tus ángeles Lo que van a hacer es soltar Esto con lo que venimos Atado a esas personas Esto es muy fácil El alma de esta persona Tiene que saber Que a nivel álmico No egoico Es libre Y tú también Se acabó el contrato No más Aunque conscientemente Él en esta vida No Aguanta Si él Entra Puede más su ego Que su inconsciencia Y decide no soltar Está en su derecho Porque todo es libre albedrío Recuerda Lo único que va a pasar Es que esto va a ser Al abio veo cargado Ve Tú por amor Por entendimiento Despertar Y porque eres un ser más elevado Sorry Lo vas a soltar Si él o ella Decide no No Bye Le va a dar en la cara Todo lo que haga O dese O piense Sienta Para ti Se vuelve Hacia él O a ella Ya no Ya no Hay manera de que te llegue No te puede hacer nada Nada Deja lo que hable Que diga Que invente Pero le va a dar en la cara Así Pum Pero tú estás libre Pero por ejemplo Ya no Ya no lo vamos a volver a repetir En la siguiente vida Por supuesto que ya no Porque tú aquí despertaste Y lo liberaste Sí Yo le voy a dar en la cara Cuando yo le voy a Entonces ¿Qué pasa? Que ahora Pasamos a Estamos en cuarta Nosotras Pasamos a quinta Y o la que tengan que pasar Y así sucesivamente Y tenemos que quitar nuestro egote ¿Cómo es el egote? Ya sabes Juzgar, criticar, condenar, etiquetar Querer cambiar a la persona No tener la capacidad de decir Porque se crea un caos Así o sea No Hay que ser coherente Con lo que quieres ¿No? Y en base a eso Va a llegar todo lo que tú deseas Pero No puedes deprimirte No puedes estar triste No puedes estar juzgando Criticando, condenando Comiéndote a la otra persona Nunca en la vida Porque si no Eso te lo va a regresar nuevamente El universo Y vuelves a crear karma Otra vez estás empezando de cero Y ahí vas Si te enojas Te deprimes Estás celosa o celoso Eso es ego No eres tú El ser es luz, paz y amor Sabe y confía En que eres hermoso y maravilloso Igual que tú ¿Verdad? Todo es un aprendizaje Y no puedes dar por hecho nada Hasta que no tengas Los palos de la burra en la mano Claro Porque si no es Solo confabulación con tu ego Estás inventándote un invento Una historia Una historia ancestral Que no ¿Verdad? Entonces Haz este decreto Y entérate de la verdad ¿No? Ok Y tienes que saber Que por eso están pasando Los procesos de cambios En la vida Ok Cambio de coche Cambio de pareja Cambio de 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 lugar de residencia De trabajo De residencia Trabajo De profesión De sexo De todo Porque estás siendo honesto Estás empezando a vivir Estás pasando a otra dimensión ¿Verdad? Esa es como una manera de empezar Estamos empezando de cero Porque estás tirando Todas tus cargas Por ejemplo Que no tiene Como que mucha conciencia De estas cosas holísticas Y de despertar de la conciencia Es como una manera de empezar Esa oración Te tienen que sacar Te tienen que sacar De tu zona de confort Y tienes que saber Con quién estás casado Juntado Queriendo estar así Aferrado Porque es tu zona de confort O que porque los hijos O porque ¿Qué van a decir? O porque No sabes para dónde ¿No? Más bien porque No estás viviendo tu vida ¿No? No estás siendo infeliz Estás viviendo con máscaras ¿No? Es así como de Estoy porque tengo que estar En realidad no estás viviendo No, no estás viviendo Te están manipulando ¿No? O sea Tú me estás tomando Sí A veces también es chantaje ¿No? Por parte de la pareja Y si tú eres dramática O dramático No, bueno O sea Eso es ego Finalmente no juzgo No critico No sé quién para hacerlo ¿Verdad? Pero es ego Es ego Y es mucho miedo Y tenemos que poder Tenemos que poder Porque claro Que se puede Todo el universo Está confabulando Maestros Guardas, guías Hermanos mayores De todos los padres Que conozco De la luz Nos están ayudando Precisamente a hacer Estos cambios Aquí y ahora Para que dejes de sufrir Deja de sufrir Deja de lamentarte Deja de llorar Deja de estar echándole La culpa al otro Porque se te atravesó Y te caíste O sea No Te caíste por taruga ¿Verdad? Porque no viste abajo Por descuidado Porque venías picándole El celular Porque venías enojada ¿No? Porque no te salió Lo que querías O así Estás enojado Si Si tú día Te levantas Y es bonito Y estás dando Gracias a Dios Por lo que tienes Y por qué eres feliz Y por qué dices Oye no me falta una pierna Yo sé que puedo Yo sé que puedo Lo que quiera Yo puedo Yo puedo ¿No? Y tú te amas Y tú te amas A ti misma Créeme Va a llegar alguien A tu vida Niña o niño Lo que tenga que llegar Que te va a amar Que te va a valorar Y te va a respetar Porque todos valemos Todos Todos Tanto de este lado Como de aquel lado Todos nos merecemos lo mejor Hoy está el despertar